Muy buenas a todos, yo soy Jota y el día de hoy les traigo un video de la mitad de mi colección se va a ir. Ya, el video de más o menos de qué se va a tratar. Se va a tratar de que hace aproximadamente unas dos semanas atrás hubo un incendio forestal cerca de acá de donde vivo. A donde fue súper, súper, súper estresante y todo. Les voy a dejar ese en vivo que hice, me acuerdo ese día, y se los voy a dejar en esa partecita de acá arriba de este canal. Y lo que pasa es que voy a elegir varios de estos mangas que tengo acá, colecciones lo más seguro que sean colecciones completas, algunas de acá de este librero. Lo que pasa es que les voy a decir qué mangas son los que se van a ir. Los que se van a ir para Santiago son los mangas de Sailor Moon y Sailor Bee. Y aquí una colección que yo ya leí en su momento, así que no es necesario que lo tengan. Pero como ya es una colección completa la quiero guardar. Lo único malo es que las bolsitas de manga chicos para estos tomos son muy gruesos. Así que tengo que usar tomos V6. Así que esta va a ser la primera colección que se va. Truladito en la parte de acá abajo. Voy a también, se van también los mangas de, o mejor dicho el mangua de Killing Stalking. Los mangas de Metamorphosis de L. Es que es un manga que no estoy leyendo y cosas así, así que se va también. Y acá atrasito tengo los mangas de Promise Nevela que están detrás de estos. Así que se van a ir esos dos cofres también de mi colección. Estaba diciéndole, acá tengo los manguitos de Promise Nevela que son los dos cofrecitos. Y también voy a sacar los mangas de Kimetsu. No, ya iba con la colección que no estoy siguiendo tampoco. Me quedan cuatro tomos y las sigo chicos. Solamente que no les he dado prioridad. Así que yo creo que con estos dos cofrecitos más los tomos que tengo adelante de Kimetsu. Son todos los mangas que ya se van a ir. Por un tiempo para Santiago. En esta partecita de acá arriba, también se van a ir los mangas de Strop Age. De ellos aquí se va a ser la única colección que voy a sacar de acá. Porque ya las demás son colecciones de poquitos tomos. Debería haber sacado Aujaru Rai porque son 13 tomos. Pero la quiero seguir leyendo porque voy en el tomo 7 o 8. Entonces me quedan súper pocos tomitos. Entonces ya cuando tenga que viajar a Santiago, me los llevo. Bueno, acá de mis manguitas Boys Lost también voy a sacar algunos. Que son los de Blue Last se van. El manga así como de Blue Morning también se van a ir. El manga de acá de Lynx que también se va a ir. Los de Junjo Romántica también se van a ir. Porque son mangas que no estoy siguiendo actualmente. Entonces también se van a ir colecciones que no estoy siguiendo actualmente. Los mangas también de Jerishing Beach Club también se van a ir. También se van a ir los mangas de Asylum Boy. Porque es una colección que yo ya tengo ya leído. Así que no me preocupo mucho. Y de acá adelantito yo creo que lo voy a dejar tal cual. Después de la colección voy a sacar los mangas de Haikyuu. Porque es una colección que no estoy siguiendo tampoco. Por el problema que tuve con la tienda. De que había comprado los tomos 7, 8, 9 y 11. Y ahí ya no las seguí comprando más Haikyuu. También se van a ir de acá los mangas de Ndebi. Que son 3 tomitos. Y de acá yo creo que no. Yo creo que voy a dejar estos manguitos. Ya otra colección que voy a sacar también son los mangas de Give My Rega to Blackjack. Y acá tracitos. Tengo los mangas de... Aquí no creo que se vea. Voy a sacar esto. Tengo también los mangas de Carcapto Sakura. Seguro que también son mangas que voy a sacar también. Y acá cité la parte más arriba de los libreros. También se va a ir toda la colección de Full Metal Archemist. Junto con los mangas de Hiraeth. Y con los mangas de Amores cuando cesa la lluvia. Yo sé que estos mangas todavía no los he leído. Acá queda esta cierta parte. Pero como son colecciones completas. Las quiero dejar porque... Es una colección que en un tiempo más puede ser que cueste un mundo comprarle. Yo los compré a muy buen precio. La mayoría me costaron 13 mil pesos. Así que me salieron baratísimos. Y hay tiendas que están vendiendo los sobre 15 mil, 18 mil. Los vi. Entonces están... Están inflando mucho los precios con esta serie. Ya chicos. Este ha sido como un video súper, súper cortito de mangas que se van de mi colección. Más que nada por el asunto de los incendios forestales. Donde fue terrible, terrible, terrible esa situación. Fue estresante. Y está quedando súper, súper embarrada. No solamente acá en el sur, sino también en el norte. A todas esas personas que ya perdieron sus casas. Perdieron algún familiar o sus mascotas. Así que... Está quedando súper embarrada en nuestro país. Así que más que nada quiero sacar algunas cosas para asegurarlas. Más que nada en caso de cualquier emergencia. Todavía no sé si voy a sacar Rai Kim. En caso de que en algún ambot y cosas así. Les cuente ahí si Rai Kim se fue también uno. Así que si el video les gustó. Por favor déjenme su like si pueden chicos. Los invito a que se suscriban al canal. Que ya llegamos a los mil suscriptores. Así que muchas, muchas gracias. Estoy tratando de grabar súper, súper rápido este video. Así que nos vemos en un siguiente video. Chao chicos. Chao. Chao.